¿Pobre la coli de aquí y vamos a ver con la retona? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando con la abuela? Todavía es una coli... Pero más que les hagan... ¡Eso está hasta acá! Estoy muy bien, pero no te hagan nada. Los mares son fueron muy similares. Todos estos mares son parecidos, aquí han quedado bien. ¿Hą en el abuelo? ¿Cómo se puede? a eso de cada uno que chico libra si bani y si de cada uno y culi un hombre son a un 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 ¿Puedes ir a la cara? ¡Puey! ¡No te pido! 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 no me gusta ni para sacar no me gusta no me gusta no me gusta esperen que me gusta ¡cualo! ¿puedo? una currú ya es estamos creciendo Estoy hablando de mi aborto... y me salieron. ¿Has tenido algunas de estas materias para hacer hamburrullas? ¿Sos muchos años en estas? No, no, ¿es que habrá más? Dicho dentro del cuerpo ¿cuál está? ¿Dicho en este cuerpo sarà muy malo? ¿Que le pase yo? ¿Se acuerdan de mi aburrullo? Nuestro. ¡Suscríbete al canal!